Vamos a calcular este límite. Primero vamos a sustituir el 0 en el lugar de la X. 3 por 0 es 0, tenemos E a la 0. 2 por 0 es 0. E a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Llegamos a esta forma indeterminada. Vamos a borrar para intentar calcular el límite de otra forma. Vamos a tratar de usar este resultado. Para poder emplearlo, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a tomar U como 3X, el exponente de la E. U sería 3X. Lo vamos a poner acá. Así tenemos E a la U menos 1 arriba. Lo que dice esto. E a la U menos 1. Pero abajo debemos tener U. Y U es 3X. Tenemos 2X. Vamos a sacar este 2. Del límite. Sale como un medio porque está dividiendo. Y ya está dividiendo. Mira esto. Entonces dijimos que aquí ocupamos 3X. Vamos a colocar el 3 multiplicando la X. Debemos compensar ese 3 multiplicando arriba también por 3 Este 3 no lo necesitamos, vamos a sacarlo multiplicando al 1 medio Queda 3 medios Ahora ya tenemos e a la u menos 1 entre u, o sea esto Pero aquí debemos tener u tiende a 0 Tenemos x tiende a 0 Vamos a multiplicar por 3 la x y también por 3 el 0 Sería 3 por x tiende a 3 por 0 O sea 3 por x tiende a 0 porque 3 por 0 es 0 Vamos a efectuar el cambio de variable Tenemos 3 medios, que es esto Por el límite Aquí tenemos x tiende a 0 Que equivale a 3x tiende a 0 Pero 3x es u Entonces u tiende a 0 E a la 3x sería e a la u Porque u es 3x Menos 1 Sobre 3x Que es u Ahí está efectuado el cambio de variable Vea como este límite Es exactamente este El cual es 1 Entonces lo que tenemos es 3 medios Por 1 O sea 3 medios 3 medios es el resultado del problema 2 4 9 7 Gracias.